¡Hola niños y niñas! Soy la tía Vale del Jardín Ruiseñor de Quillota y porque nos hacemos falta, hoy te acompaño en casa con un lindo cuento llamado El Monstruo de Colores. Este es El Monstruo de Colores. Hoy se ha levantado raro, confuso, aturdido, no sabe muy bien qué le pasa. ¿Ya te has vuelto a liar? No aprenderás nunca. Menudo lío que te has hecho con las emociones. Así, todas revueltas no funcionan. Tendrás que separarlas y colocarlas cada una en su bote. Si quieres, te ayuda a poner orden. Cuando estás alegre, ríes, saltas, bailas, juegas y quieres compartir tu alegría con los demás. La alegría es contagiosa, brilla como el sol, parpadea como las estrellas. Cuando estás triste, te escondes y quieres estar solo y no te apetece hacer nada. La tristeza siempre está echando de menos algo. Es suave como el mar, dulce como los días de lluvia. Cuando estás enfadado, sientes que se ha cometido una injusticia y quieres descargar la rabia en otros. La rabia arde al rojo vivo y es feroz como el fuego, que quema fuerte y es difícil de apagar. Cuando sientes miedo, te vuelves pequeño y poca cosa y crees que no podrás hacer lo que se te pide. El miedo es cobarde, se esconde y huye como un ladrón en la oscuridad. Cuando estás en calma, respiras poco a poco y profundamente. Te sientes en paz. La calma es tranquila como los árboles, ligera como una hoja al viento. Estas son tus emociones y cada una tiene un color diferente. Y ordenadas funcionan mucho mejor. ¿Ves qué bien? Ya están todas en su sitio. Pero, ¿y ahora se puede saber qué te pasa? Pues creo que el monstruo de colores se ha enamorado. Y colorín colorado, este cuento ha terminado.